Con relación al préstamo fue suscrito por el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo, mientras el presidente Danilo Medina sometió al Senado los nombramientos de los señores Alejandro Arias y Joaquín Jerónimo como embajadores en Brasil y Cuba. Para que la condición en su reunión tenga a bien conocer los detalles de los distinguidos embajadores y cónsul propuesto por el Poder Ejecutivo. Mientras fuera del hemiciclo, los legisladores expresaron su apoyo a la decisión de cerrar los consulados dominicanos en Haití. La reacción a favor de la medida fue unánime. Considero que las medidas que ha tomado el gobierno dominicano debieron haberla apresurado un poquito, debieron realizarse antes. Pongamos en juego la soberanía nacional, estamos poniendo entre dichos nuestra soberanía como nación y como país. Y sin la debida protección que debe darle el gobierno sede, en este caso el gobierno de Haití, no puede estar nuestro personal consular en ese estado. A los organismos internacionales es bueno señalarles que se inmiscuyen sus asuntos internos de diferentes países y que no dejen nosotros precisamente actuar en nuestro país. Más temprano, Cristina Lizardo, la presidenta del Senado, consideró la medida acertada y oportuna. Que no se confunda la prudencia con la debilidad, donde estamos conscientes del papel que necesitamos jugar y que debemos jugar como país. Durante la sesión de este miércoles, los senadores conocieron también 10 contratos de ventas de terrenos y la donación de otros. Se enviaron a Comisión 49 iniciativas reintroducidas por los senadores. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas.